Hola, buenas tardes. Después de la comida, es maravilloso ver que la sala todavía está llena. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado hoy aquí. Es un placer. Y pensando en primer lugar en el discurso de apertura, cuando nuestro colega nos habló de la situación de Europa en general y de Croacia, que es uno de los lugares donde existe, yo vengo de allí. Y bien, como dicen otros expertos en mi país, y cuando hablamos de la memoria de la guerra civil española y en Croacia, en la antigua Yugoslavia también, pues sé que tenía que contextualizar lo que estaba sucediendo con una visión crítica y con una buena revisión. Por lo tanto, empezaré hablando de los yugoslavos que hicieron en España, en la Segunda Guerra Mundial, y también con una visión actual en Croacia y en otros lugares. Y también tengo la segunda edición de este panfleto que se publicó por la Fundación Rosa Luxemburg. Por lo tanto, si os interesa, tengo varias copias gratuitas. Por lo tanto, después de mi discurso, pueden venir aquí y será un placer compartirlas con ustedes. Empezamos pues diciendo quiénes eran estos voluntarios yugoslavos. Muchos eran soldados, pero también vinieron otros como artistas, como periodistas. Fue un grupo de voluntarios que también se les pidió que hicieran trabajo de propaganda también en la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia a la hora de diseñar este tipo de litografías o piezas artísticas, dibujos y toda esta información gráfica que se obtuvo durante la guerra civil española. Para explicaros cómo era Yugoslavia en la década de los 30, estaba dividida en estas regiones, las vanovinas, con la voluntad de destrozar un poco la identidad en general, porque las repúblicas que existían eran totalmente distintas a los estados independientes que existen hoy en día. Pero, por supuesto, había una cierta tensión. Los yugoslavos que lucharon en España vinieron y ya sufrían una dictadura. Era una dictadura, era un sistema autoritario. Entonces, cuando vinieron a luchar a España, tenían la idea de que volverían y podrían, iban a ser capaces de implementar esa revolución en Yugoslavia. Podéis leer en los archivos que lucharon en España, pero su objetivo primordial era implementar esa revolución en Yugoslavia. El principal organizador, como en muchos otros países, fue el Partido Comunista, el Comité Nacional Yugoslavo, con base en París. Y en la época de la España Civil, Gorkic, su apodo Sommer, era el responsable, esta persona que veis en la fotografía. Y también, durante el curso de la Guerra Civil Española, siempre hubo luchas internas, y no directamente en parte por la guerra en España. Vemos la emergencia también de un nuevo secretario general llamado Joseph Proz Tito, con nombres secretos como Walter o Otto, pero durante la guerra se le conoció como Tito. Él era el responsable de organizar los voluntarios y también vino a España y pasó por París brevemente para organizar a este grupo de voluntarios y luego llegar a España. El papel del Partido Comunista es crucial, pero solo la mitad de los voluntarios, de hecho, eran miembros del Partido Comunista, el resto venían de pasados políticos o asociaciones diferentes. Entonces, ¿veis cómo se pensaba acerca de la Guerra Civil Española? Pues en esta imagen vemos un extracto de una carta del 36, en el que se habla de que la lucha del pueblo heroico español no solo la lucha que logrará la democracia en España, sino que es más bien el inicio de un conflicto armado entre el fascismo y la democracia en todo el mundo. Por lo tanto, vemos esta visión mucho más amplia y el Partido Comunista y Yugoslavo, por supuesto, estaba tomando decisiones autónomas y, sin lugar a dudas, la comunicación interna, las cartas que se enviaron nos hablan no solo de España, sino de más allá. Los voluntarios, como decía, ¿cómo llegan a España? Pues en un principio esperaban movilizar a grandes cifras, una gran cantidad de personas, porque mucha gente quería ir a luchar a España. Y una de las ideas iniciales es organizar este viaje en barco con unos 200 voluntarios y navegar desde Montenegro, pero el Partido Comunista estaba bastante infiltrado por agentes secretos, por lo tanto, ese episodio acabó siendo un desastre, mucha gente fueron arrestados y llevó a la caída de Gorkic, quien regresa a Moscú y desaparecen las purgas estalinistas. Y entre 1936 y 1938, cuando Tito fue el secretario de facto, que siguió trabajando hasta el 1939, vemos que este capítulo español del Partido Comunista y Yugoslavo es crucial, sin lugar a dudas, para el futuro de nuestro país, de nuestra historia. Vinieron, pero en cantidades más pequeñas. Muchos trabajadores yugoslavos estaban trabajando en Bélgica, Francia, algunos trabajaban en España, muchos venían de Estados Unidos, muchos vinieron de distintos países de Europa, del mundo. Y otro segmento importante fueron los estudiantes. También sabemos la importancia de la juventud en los movimientos revolucionarios. Los estudiantes yugoslavos que estaban estudiando en Praga, por ejemplo, o muchos voluntarios que vinieron desde Praga, vinieron pues unos 20, decidieron dejar atrás sus vacaciones en los Alpes para venir aquí. Y muchos de ellos participaron posteriormente en la Revolución Yugoslavia. Para tener una idea de las unidades en las que lucharon, el batallón Dimitrov, de la 15ª Brigada, con Dimitrovac, que tenía su propio pequeño periódico o cuartillas, el batallón Jakovic, de la 13ª, etc. También algunos trabajaban con el personal médico. Esta estatua, en honor de Mati Kubak, fue un líder revolucionario del siglo XV, un campesino. Y, en un sentido internacionalista, también se planteaba la cuestión nacional, porque el Partido Comunista crea el Partido Comunista eslovaco y croata en 1937. Y tiene que ver con la identidad nacional, porque elegir el nombre después de este líder campesino fue un esfuerzo muy consciente del partido y, de hecho, se utilizó también en el material que se enviaba al país. Es decir, los croates que están luchando en España, bajo el nombre de este líder campesino, de Gubec, pues era un mensaje muy claro que se enviaba al país. Y, durante mucho tiempo, unas 1.700 personas fueron, o fue la cifra oficial, pero un académico francés, en su disertación, nos dice que, en realidad, fueron 1.900, el total de voluntarios yugoslavos. Entonces, para saber de dónde venían, la mayoría vemos que venían de Croacia y de Eslovenia. Y también, como anteriormente hemos escuchado por parte de uno de los ponentes, no solo porque vinieran de Croacia, también eran serbocroatas, croatas de Bosnia, etc. Un motivo por el que muchos venían de Croacia no era necesariamente porque fueran más revolucionarios, sino porque muchos estaban trabajando fuera. Es decir, muchos de esos croatas ya estaban establecidos en Bélgica, Francia o Estados Unidos. Bien, no entraré en todos los detalles aquí, pero podemos ver que tenían que ver o estaban involucrados con las batallas de las brigadas internacionales. Y ya que estamos hablando de este tema hoy aquí, del 80 aniversario de la retirada de las brigadas, os comento que los voluntarios yugoslavos, de hecho, no regresan a Yugoslavia, sino que se quedaron aquí, pasaron a las filas españolas. ¿Por qué? Porque perdieron su ciudadanía. Muchos acabaron en Italia o Austria, donde había regímenes fascistas. Entonces, perdón, no pudieron regresar ni a Austria ni a Italia. Por lo tanto, decidieron quedarse aquí. Otra cita. Proletar es el periódico principal de los 30, del Partido Comunista. Y también podemos ver este llamamiento hacia el patriotismo. En esta cita, que decía que Zagreb estaba siendo defendida en frente de Madrid por parte de Vlado Kovic, el comunista croata. Y vemos que hay esta dualidad de identidad pan-yugoslava y estos sentimientos clavos compartidos. Aquí veis, por ejemplo, uno del comandante de la 25 brigada que desapareció, lamentablemente, también en las purgas stalinistas de Moscú. Georgi Andreevich Kuhn es el artista que quiso viajar en las trincheras con los demás, pero él hizo esta litografía y quiso transmitir este mensaje para las futuras generaciones. Él diseñó también el escudo de Yugoslavia que probablemente habéis visto con las antorchas y las estrellas. Y uno de los miembros de mayor rango del Partido Comunista fue enviado en 1937 a las brigadas, que de hecho muere en batallas Vlado Parvich, parte de la brigada número 13. Y concretamente, como dije, había muchos desacuerdos internos y a menudo vemos también desde los 80 y los 90, con este revisionismo en Yugoslavia, una de estas teorías de la conspiración que de hecho fue Tito quien aniquiló a este potencial rival, esta imagen que se tomó de Parvich en el campo de batalla, teóricamente con un disparo de bala en su espalda. No se sabe pues si fue asesinado por un agente del KVD. Pero en cualquier caso, en el campo de batalla, no sabemos realmente si murió por ese disparo en la espalda. Pero bueno, de nuevo esta imagen, como decían, el revisionismo de los 80 y 90, vemos que fue utilizada esta fotografía como evidencia que fue enviada a Tito. Aquí vemos muchos de los soldados republicanos en los campos franceses. Vemos a unos 500 que acabaron en estos campos. Y esto creó como un gran movimiento en Yugoslavia para regresar, para lograr que estos prisioneros regresaran. También muchísima gente empezó campañas para que se liberaran a estas personas. Fue como una campaña publicitaria para ayudarles. Muchos de estos voluntarios recibieron experiencia y formación en el campo de batalla, pero tuvieron también esta unidad, esta disciplina, esta visión que fue tan importante en la Segunda Guerra Mundial para ellos. y muchos de ellos regresan a Yugoslavia y forman... No pudieron, por supuesto, formar la mayor parte de los ejércitos, pero sí que, especialmente al principio de la Revolución Yugoslava, sí que formaron algunas unidades porque tenían esa experiencia, pudieron ayudar a guiar a estos movimientos de la resistencia, especialmente en el 30 y pico hasta la década de los 40, gente como Djokovic o Tito. 350 veteranos de España regresaron a Yugoslavia. La mitad de ellos, de hecho, murieron en España. Muchos de ellos regresaron a Estados Unidos, a otros países, pero 350 acabaron en campos de concentración, encarcelados, pero 350 sí que lograron, 250 de ellos pudieron participar activamente en el NOB. Vemos a Spanac, esta estatua, de hecho, era el apodo que se les daba que significa español. Jovanovic, Spanac, fue el líder de la revolución en el 41 en Serbia y muchos policías que querían arrestar a los comunistas. Vemos que esta fecha ya no es tan importante en Serbia, sino que se recuerda, se honra a los dos policías a los que él mató. Entonces vemos este cambio en qué tipo de actos o víctimas se quiere honrar. Algunos acabaron en campos de concentración alemanes y regresaron a Yugoslavia. Se organizó esta misión para que pudieran regresar a Zagreb y luego pudieran ser enviados a otras misiones si se enviaban croata a una zona serbia o un serbio a una zona croata. De nuevo, vemos esta idea de hermandad, de unidad, porque no se quería ver a la gente como enemigos, sino que quería verse como una guerra multietnica. y una de estos veteranos alemanes que es enviado al campo de batalla es Marco Oreschovic. Y esta canción o este poema que durante el momento él es croata, pero de hecho se convierte un poco en el padre de todos los de los yugoslavos porque quiso mostrar que no todo el mundo de hecho fue asesinado por un nacionalista serbio en 1941. En cuanto a las cifras, no es una cifra demasiado elevada, pero es cierto que adoptaron papeles y posiciones muy importantes. En la Segunda Guerra Mundial los ejércitos partisanos fueron todos dirigidos por veteranos de España. 59 fueron reconocidos como los héroes del pueblo durante la Segunda Guerra Mundial. 130 murieron durante la Segunda Guerra Mundial. 30 ostentaron el rango de general y en la posguerra muchos tuvieron cargos muy importantes en la diplomacia, en el partido, en el ejército, etc. No todos pudieron regresar a Yugoslavia, pero muchos de ellos lucharon en otros movimientos de la resistencia. Como el caso de Vlakovic, una fotografía, por ejemplo, esta fotografía que tomó Vlago Vigovic, miembro de la resistencia francesa, responsable de la decimoquinta brigada. Vemos pues que hay numerosas fotografías interesantes de los campesinos españoles de su día a día, no solamente de soldados en el ejército. Después de la guerra, los veteranos españoles fueron los primeros en participar en la revolución y a pesar de que en España se perdió, en Yugoslavia la vencieron y se les llamó Nasti Spanchi. Nuestros españoles se publicó largo y tendido sobre ellos y fueron muy importantes también como Chedo Kapoor, un voluntario de Bosnia y Herzegovina que jugó un papel fundamental a la hora de publicar libros de las asociaciones de veteranos de Yugoslavia en el ejército república en español, trabajó con muchas escuelas, organizó el 50 aniversario y de hecho se boicoteó la España franquista hasta 1977, dos años incluso después de su muerte. aquí vemos dos monumentos a los caídos en España no sólo a los que murieron en la segunda guerra mundial sino también en España son pues dos ejemplos de los comunistas que murieron en España y por los y en honor de los que se construyeron esos monumentos. Y antes de pasar a la última parte de mi ponencia me parece que es importante recalcar que la memoria de la guerra civil española y de los voluntarios está tan incorporada en la cultura general y en la política de los partisanos que realmente muchos de ellos también eran partisanos y veteranos de España o había conmemoraciones diversas desde este famoso monumento hay muchos memes en internet sobre esos memoriales o estos monumentos socialistas aquí los podemos ver en la diapositiva posando pero los veteranos nuestros españoles estaban realmente muy integrados aquí vemos las memorias por ejemplo de la guerra civil española y los encuentros españoles que se publicaron cinco libros solamente lo consiguieron pero realmente esto todo fue avanzando hasta los hasta los 60 tenemos también autores modernistas además de haber estado en España como una figura tipo Hemingway el papel de los españoles esos veteranos españoles en las películas también hay muchos partisanos y las cifras nos hablan de que estos revolucionarios más mayores más expertos a veces más dogmáticos a veces de una línea más dura que los que están en el terreno local los Spansky pueden ser también un término que se utilice de una forma positiva o negativa porque la situación en Yugoslavia era diferente de la que había en España pero podemos ver como estos personajes los Spansky aparecen en muchas películas hacia los 80 esta aura que tenían fue aumentando incluso con los revolucionarios que realmente a medida que el propio sistema yugoslavo se iba desintegrando los Spansky eran no solamente heroicos sino que todos ellos realmente se los consideró los héroes del pueblo y de hecho incluso en 1941 se les considera los primeros combatientes y esto solo ocurrió con ellos con este reconocimiento de veteranos por ejemplo en Francia no fue así pero en Yugoslavia enseguida tuvieron derechos la ley de los derechos básicos de los veteranos fue realmente importante en 1941 y además tenemos esta carta al comité central en 1984 que dice que tenemos que convocar una respuesta a una crisis y sugerir nuevas ideas tenemos ahí los interrogatorios del comité central y ya hemos visto cómo funciona la crisis en la prensa se los llamaba Slovenistrelski así que realmente el rango que tenían allí empezó a perder un poco de fuelle pero dos años después en el 50 aniversario por supuesto las cosas ya habían cambiado un poco pero a medida que se acercaron los 90 todos saben perfectamente que hubo una guerra muy cruenta en la antigua Yugoslavia el país se desmanteló tuvimos por un lado Eslovenia Croacia y luego tuvimos Bosnia-Herzegovina con toda su problemática y por no hablar del conflicto de Kósovo claro y luego hubo una nueva ola de revisionismo la destrucción de las narrativas partisanas que se fueron sustituidas por un nuevo nacionalismo y eso afectó a la destrucción de antiguos monumentos de las construcciones de los edificios a los colaboradores aquí tenemos otra imagen de Smarkovetskowicz vemos el busto un croata que ayudó a combatir por los serbios está en Belgrado y ha habido pues una serie de grafitis que se han realizado en otras de mis ponencias hablo de los memoriales que se eligieron pero aquí vemos por ejemplo un puño cerrado que se ha reemplazado por completo vemos otros monumentos se han realmente destruido el paisaje físicamente pero luego tenemos Heilowicz un líder que brevemente participó en el movimiento de la resistencia pero luego colaboró con los italianos e incluso con las fuerzas alemanas así que estamos hablando de un colaborador y que ahora se celebró como un combatiente por los héroes nacionales en la universidad en la que imparto mis clases solía llamar Beric por los voluntarios españoles y aquí tenemos una imagen de 1991 donde se eliminó este nombre vemos aquí el monumento erigido en memoria de un comisario asesinado en el 47 el submonumento desempeñaba un papel muy importante en su pueblo natal en Bosnia Herzegovina pero ahora se ha pasado a la periferia pese a que la plaza todavía conserva su nombre realmente el monumento se ha trasladado y por qué quería hablar de esta integración de los Spansky y de los miembros de estos veteranos en las zonas de Croacia pero también en otras zonas y luego ese rechazo esa destrucción de la herencia partisana y los Spansky también fueron eliminados porque con una cosa se también renegaba de la otra y muchos monumentos se han derrumbado o bien han sufrido daños algunos con objetivos materiales otros por motivos ideológicos e incluso ahora ha habido un ataque al propio Tito porque Tito para muchos se considera alguien que llevó a esta represión posguerra contra los croatas e intentan decir que fue un agente y un liquidador en España disparando a las personas esta es una de las teorías aquí no se puede ver por ejemplo en esta fotografía la cara pero y es más bien un campo francés porque iría Tito a un campo francés pero para los revisionistas se le intenta achacar todo esto y podemos ver hasta qué punto es profundo estos ataques revisionistas que van a interferir con toda la visión del pasado en las próximas diapositivas quisiera darles o trasladarles un mensaje un poco más positivo porque se sigue recordando por supuesto a los brigadistas internacionales y hay muchas lecciones importantes que podemos obtener de la guerra civil española pero no siempre se asocia con esa represión comunista posguerra en la antigua Yugoslavia aquí vemos en 2016 una conferencia en Belgrado que se impartió y que se vinculó con una conmemoración del monumento de las brigadas internacionales y en la calle vemos ahí esa calle que lleva al monumento alguien hizo un graffiti diciendo los espacios públicos nuestros public spaces are out en inglés vamos hablando pues de todos estos temas incluso influyen en los ámbitos académicos porque en esta conferencia por ejemplo hubo un debate de índole muy intelectual pero vemos también la elección de la capital europea de la cultura de 2020 Rijeka aquí vemos el campus universitario y el único edificio que queda es el que está enfrente el más grisáceo pero esperamos poder utilizar todos esta herencia que tenemos y les invitamos a venir a esta celebración de la capital europea de la cultura en el 2020 y este campus que ahora es un caldo de cultivo de ideas y conceptos intelectuales se puede dedicar a algo tan importante como los voluntarios que vinieron a combatir la guerra civil española muchas gracias gracias aplausos 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 a esta celebración a esta celebración de la cultura de la cultura